Seguimos con más de Oriente Noticias 6 AM y mucho se habla con el tema del coronavirus, sobre todo de las medidas que hay que tomar con la higiene personal y el lavado de las manos y el uso de antibacteriales, Pilar. Antibacteriales y su uso que aumentaron en un 90% en toda Colombia, pero ojo porque también hay recomendaciones para el uso adecuado de los geles antibacteriales, porque de lo contrario se puede incluso contaminar o terminar dañando estos geles. Veamos. Verificar que los antibacteriales tengan concentraciones superiores al 65% de alcohol para que sean efectivos y usarlos de forma personal son algunas de las recomendaciones para que el antiséptico cumpla su función. Son mecanismos de barrera, esto nos ayuda también en el ejercicio y vuelvo y digo, si usted no tiene una condición previa en su piel que le irrite o que le desfavorezca, utilícelo, hágalo y llévelo a la mano. Lo que les digo, esto es una cosa que le cabe a uno en el bolsillo, de hecho es más pequeñita que el celular, entonces no hay ningún problema, utilícenlo en la medida de lo posible. Ante la escasez de estos productos en el mercado, los especialistas también recomiendan acudir a otras soluciones que puedan reemplazarlos o que incluso, como el alcohol, puedan ser barreras para disminuir el riesgo de contraer el virus. Preparar soluciones a partir del hipoclorito de sodio o de límpido que normalmente conocemos y lo diluimos para un litro, aproximadamente un litro de agua, podemos diluir una o dos tapitas de hipoclorito o de límpido y con eso vamos a poder limpiar con un paño, un trapo las superficies. La Organización Mundial de la Salud advierte evitar seguir recomendaciones falsas por redes sociales que pueden causar alergias y brindar instrucciones cerradas para preparar esas soluciones.